En nuestra sección de Cerca con el Consumidor, hoy nos acompaña la licenciada Yance Urbina, presidenta de la Defensoría del Consumidor, porque queremos conocer si es legal o no que nos cobren más al momento de realizar una compra con la tarjeta de crédito. Bienvenida, licenciada, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Celida, un gusto estar con ustedes en De Cerca con el Consumidor y con todos nuestros amigos y amigas televidentes. Bueno, nosotros lo anunciamos a través de las redes sociales, porque sí, mucha gente se queja de que el establecimiento le cobra más si es que dice, pero voy a pagar con tarjeta de crédito. ¿Es esto legal? ¿Es correcto o no? En primer lugar, Celida, quiero mencionarle que todos los consumidores y las consumidoras debemos tener en cuenta que la Ley de Protección al Consumidor nos da un importante derecho, que es el derecho a la información. Esto nos representa una gran ganancia para los consumidores, dado que tenemos el derecho de que nos den la información completa, veraz, oportuna, de forma clara, para que sepamos todos los términos y condiciones en los que vamos a adquirir un bien o un producto. Este es una salvedad que siempre me gusta hacerle a los consumidores, porque a esto va referido el siguiente punto, que usted me decía, es legal o está prohibido. Déjeme decirle que la Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito también ampara al consumidor y establece como una prohibición el aumentar el precio de los bienes o de los servicios al que uno está adquiriendo con tarjeta de crédito. También le establece que es prohibido diferenciar el precio entre los bienes y servicios si usted paga con dinero en efectivo o con una tarjeta de crédito. Esto es importante que lo conozcamos todos los consumidores y consumidoras para que podamos reclamar, demandar de nuestros proveedores un cumplimiento efectivo de la ley. Y es que esto que usted mencionaba es bien frecuente. Yo lo he visto mucho en las farmacias. Le dices, este descuento tiene los productos, pero si usted compra con tarjeta de crédito, no le aplica el descuento. Así es. En esto también nos aplica y nos ha dado mucha consulta de parte de los consumidores en establecimientos como las gasolineras, que también en almacenes o en establecimientos que venden también otro tipo de productos como abarroterías y tiendas de conveniencia. Les reitero a todos nuestros amigos y amigas consumidoras que usted, la ley del sistema de tarjetas de crédito le ampara y ese cobro diferenciado entre si usted paga con tarjeta de crédito o paga con efectivo, está prohibido por esta ley y le ampara. Déjeme decirle que cuando eso se presenta, usted puede hacer uso de la defensoría del consumidor, puede hacerlo a través de un aviso, puede presentar una denuncia, o acercarse a cualquiera de nuestros establecimientos, ya sea por la vía telefónica o también presencial, que ahí atendemos todos estos temas porque la ley también facultó a la defensoría del consumidor para poder atender esta temática en materia de tarjetas de crédito. ¿La defensoría impone multas a los establecimientos que cometen esta práctica? La ley del sistema de tarjetas de crédito califica, esta prohibición la convierte en una infracción. En aquellos establecimientos que usan esa práctica de diferenciar el pago entre tarjetas de crédito y en efectivo o que incrementan el precio de estos bienes o de estos servicios dependiendo de la forma de pago, se exponen a una infracción que la ley del sistema de tarjetas de crédito establece como una infracción grave. Esto significa, Celida, que las multas podrían andar entre 51 salarios mínimos urbanos del comercio y los 200, entre 51 y 200 salarios mínimos urbanos del sector comercio. Ahora es importante que nosotros como consumidores también cumplamos con esa responsabilidad de denunciar, de hacérselo saber a la defensoría. Efectivamente, y también aprovechamos para darle alguna recomendación a todos nuestros amigos y amigas que hacen uso de la tarjeta de crédito. Siempre es importante que usted lleve un registro de sus gastos, de sus transacciones que realiza a través de estas tarjetas, que lleve un registro de todos sus pagos y de las transacciones que realiza de tal manera que pueda controlar sus gastos y pueda salvaguardar su economía familiar. También es importante que usted esté claro de que cualquier transacción que realiza con una tarjeta de crédito le debe ser entregado el comprobante del pago y que ese comprobante de pago debe reflejar el costo exacto del producto y que no se dé sujeto a estos incrementos que no están permitidos por la ley. Y es que definitivamente esto nos sirve a nosotros como un comprobante también al momento que queremos hacer una denuncia. Quiero agradecerle por habernos visitado y bueno, tal vez si podemos reiterar brevemente la manera en que la gente se pueda acercar a la Defensoría y hacer sus denuncias. Gracias, Celida. A todos nuestros amigos y amigas televidentes decirles que la Defensoría del Consumidor les atiende cualquier consulta por la vía telefónica a través del teléfono 910. Si usted tiene una inquietud o una duda puede llamarnos desde las 7 y 30 de la mañana hasta las 5 de la tarde en horario continuo. Y si es el día sábado usted nos puede llamar de 8 a 12 del mediodía que con mucho gusto atenderemos cualquier consulta que se le presente con esta materia de tarjeta de crédito y otros que puedan ser de su interés. Perfecto. Muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, le esperamos la próxima. Siempre procuramos en Noticiero Hechos ofrecer consejos prácticos para los consumidores, para nuestros televidentes. Muchísimas gracias, Celida. Déjeme decirle que esta televisión y el Canal 12 representa un importante aliado para la Defensoría en esta materia de divulgación y de información oportuna para los consumidores y consumidoras de nuestro país. Siempre estamos muy agradecidos. Perfecto. Muchas gracias.